Hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Yuri y en este video les invito a que me acompañen a hacer limpieza, mantenimiento en algunas macetitas que necesitan pues ya darle una manito. Pues los que ya tienen ese tipo de plantitas han de saber que casi a diario hay que estarle dando mantenimiento a estas hermosuras, ya que siempre pasan con sus hojitas secándose las partes de abajo, sacando la hierba mala, montecito, traveses con, en este caso con el agua de lluvia o igualmente con el riego comienzan a crecer en la macetita. En este video quiero dedicarme a eso y quería compartirlo con ustedes, así que sin más que decir, comencemos. Y la primera, miren cómo está este cactusito. Esta es una de las macetitas que tengo, tengo tres de esta preciosura, miren cómo está. Es muy fácil de propagar, por cada de estos nuevos hijitos solamente se lo pone aparte y este ya enraiza y comienza a formar una colonia. Miren cómo está llenita de maleza, este montecito crece bastante en esta temporada de invierno, de lluvia. Así que empecemos, vamos a ocupar pinzitas para esto y les voy a acercar un poco más la cámara para que vean mejor. Y aquí tenemos esta preciosura de cactus. Como su sustrato está bastante sueltito, se levanta con todo y tierra. Vamos a sacar todas estas. Por aquí tengo un calanchoy de los que se reproducen rapidito, mala madre. Igual esto una vez que crece, también es una plantita invasiva. Miren, está bastante alcochonadita. Este sustrato está bien sueltito, miren. Vamos a sacar por aquí. Y aquí ya saqué con toda y cactus, claro, miren. Y veo que esta parte, miren cómo está. Algo anda mal. Se me ha tragado algún bicho este pedacito. Hay que revisar. Miren con la sorpresa que me he topado. A ver, a ver, ¿qué pasó? Es pura espina. Bueno, vaya sorpresa con la que me topé. Con esta macetita. Vamos a ver qué más me espera con las otras plantitas que quiero también revisar. Veo que no es toda. Estas sí están duras. Y salió como por aquí. Vamos. Miren. Esto sí está duro. Le alcanzo a ver aquí la raíz, miren. Está sujeto de aquí. Entonces, a revisar el sustrato. Bueno, el bicho que se tragó este cactusito ha de haber sido alguna oruga. Parece que solamente se comió este helado. Vamos a ver si me lo topo aquí. Ay, no. Este sí está bien. Miren, aquí están sus raíces. Vamos a volverlo a enterrar. Cerrar. Listo. Entonces, el problema ha estado en este gajito de aquí. Está todo vacío. No hay nada en esto, ve. Todo vacío. Esto se me le han comido todo por dentro. Miren. Y yo pensando que estaba todo bien en esta maceta. Miren, está todo comido. Es pura espina. Aparentemente parecía que estaba esto bien, pero todo esto es pura espina. Miren, este pedacito todavía tiene raíz. Este pedacito sí está vivo todavía. Ponerlo aquí también. Listo. Y ya, todo esto es pura espina. Bueno. Algo que no me esperaba. Primera maceta y ya me encontré con sorpresa. Así quedó ya limpiecita. Por aquí todavía alcanzo a ver. Y por aquí está la otra maceta que tampoco le alcanzo a ver que tiene maleza. Veo que este cactusito está virado. Ah, pero sí está agarrado. Está agarrado, pero está hacia un costado. Por aquí tengo este semillero que veo que ya está brotando sus semillas aquí en algunas macetitas. Miren, aquí vienen más. Van excelente. Pero viendo por acá la otra macetita que miren cómo está llena de este trébol. Es esta plantita de aquí. La gractoveria frettaise. La traemos a la mesita para darle mantenimiento a esta preciosura. Ya la tenemos aquí lista. Está hermosa. Vamos a sacar todos estos trébol que crece aquí bastante. Ya traje aquí un tachito para poner la basura. ¿Qué significa cuando crece en este trébol? Significa que la tierra está bastante aireada y por eso le da permiso a que esta plantita crezca. Este trébol verde. Y va a seguir creciendo si no le saco el bulbo. Así que tengo que ver en dónde está el bulbito y sacarlo. Aquí logro ver. Miren. Aquí está un bulbito. Acá sale otro. Vamos a ver si también lo logro sacar con la pinza. Es bastante complicado sacarlos porque son bien enraizados. Su raíz llega bien abajo. Miren. Aquí está otro. Son camotitos como yo les digo. O bulbos. Vamos a darle la vuelta. Tiene hojitas que se han caído y miren están con hongo. Están con ese hongo negrilla. Es de mucho riego porque esta la tengo a la intemperie. Miren. Aquí está otro camotito. Y parece que este es el último. Aquí está el otro camotito. Está pequeñito. Aquí veo otro. Casi se queda. Está grandote este. Miren. Miren lo grande que está este. Listo. Libre de la maleza del trevo. Por acá me doy cuenta que me ha crecido una Echeveria Elegance. Está bastante alargadita para poder coger el solcito. Pero ahí está. Así quedó. Cogemos y la regresamos a su sitio. Ahí que está. Más despejadita. Y por aquí que tenemos. Solamente hojas secas del árbol que cae a lo que ventea. Porque esta no tiene ningún árbol encima. Pero sí cerca. Entonces las hojas del árbol a lo que ventea caen. Vamos esto a sacar, a retirar. Porque como está en el intemperie, esto con la lluvia se moja, mantiene la humedad. Y me le va a hacer caer alguna plaga indeseable. Por aquí el hermoso geranio. También veo que no le está gustando mucho ya estar apretado. Las hojitas secas. Porque miren como están sus hojitas bastantes amarillas. Es como que le faltan nutrientes. O será también mucha lluvia. Una de las dos. Voy a tomarla más en cuenta. Bueno, estas hecheverias pálidas están preciosas. No veo que tiene problema. Entonces bueno, ahí quedó. Ya le saqué las hojitas secas que tenía encima. Y en esta maceta, miren, aquí tengo unas azucenas. También le está creciendo este tipo de montecito. Entonces voy a retirarle un poco de ello. También tiene por aquí algunos tréboles. Vamos a arrancarle. Vamos por aquí. A sacarle rápido. ¿Por qué le quito? Pues porque estas plantitas me le quitan nutrientes al sustrato. Que obviamente quiero que vaya directamente a la planta que tengo en la maceta. Entonces ellos se alimentan de estos nutrientes y me les quita pues esas cosas que necesito. Que la planta absorba para que esté vigorosa y me siga dando floración. Por eso hay que estar haciendo limpieza de maleza a nuestras plantas. Para que todos los nutrientes buenos vayan directamente a la planta. Pues que por ende estamos cuidando. Más no a la maleza. Miren, ahí ya quedó despejadita. Y por acá tenemos esta también. Preciosura, está grande. Veo que en la maceta no hay maleza. Pero si tienes hojitas feas. Vamos a sacar estas hojitas secas por aquí. Las que están bien secas. Por ejemplo, esta que todavía tiene mitad seco y mitad está todavía con vida. Entonces esta le dejo. Al igual que esta. ¿Por qué yo le dejo? Porque esta hojita todavía le está dando nutriente a la planta. Y si yo la arranco, pues seguirá deshidratándose la siguiente y así sucesivamente. Entonces, preferible que este termine el ciclo. Bueno, además, si le arranco la hojita, pues queda una herida y quedan estas cicatrices. Miren. Y de estas cicatrices lo que suele salir es un nuevo hijito, más no una hoja nueva. Ya que las suculentas desarrollan sus hojas nuevas en el lápice. Bueno, vamos a sacar por aquí lo que son estas hojitas secas. Eso sí. Vamos a sacar estas hojitas que están por abajo. Veo que lo que están aquí en la maceta no se les deshidrata mucho a sus hojas. Miren. Miren ustedes mismos. Están toditas con las hojitas gorditas. Las que se les están deshidratando más son de las que cuelgan. Los tallos que cuelgan. Vamos, ahí está. Aquí también hay una hojita seca, pero todavía le falta. Miren, va a dejarlo un tiempito más. Un par de días y ya cae sola. Listo. Así quedó esta preciosura. Y por aquí tengo este Gractosedum Supreme. Me parece que es su nombre. Hoy por ahí comenzaron a hacer bulla. Y también en la maceta, miren cómo está. Esta es una suculenta grande. Y por eso tampoco la quise mover allá a la mesita porque ya cuelga bastante sus tallos. Miren. Y pues prácticamente ya es una maceta colgante. Por eso vine directamente aquí para darle mantenimiento. Este es difícil que puede ya alcanzar a lo que es el sustrato. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Porque si no sacó este trébol, el camotito, como yo les digo, el bulbo, va a seguir creciendo estas hojas. A retirarle también algunas hojitas secas. Esta suculenta está al intemperie. Veo que no está teniendo problema con las lluvias hasta el momento porque no veo sus hojas amarillas. Lo que sí veo es hojitas secas. No sé si la cámara logra enfocar, pero por ejemplo aquí, miren, hojitas secas. Si estuviera pasándose de riego, estuvieran sus hojitas amarillas llenas de agua. Vamos a sacar por aquí. Tiene bastantes hojas secas también en su sustrato, por cierto. Muy difícil de sacar y no llevarme sus hojitas gorditas. Ya que está una planta que se sale en sus hojas con facilidad. Lo que sí, con la lluvia le salen más retoñitos. De sus tallos salen nuevas ramitas. Ya les muestro más de cerca. Déjenme sacar bastante estas hojitas. Que hasta el momento no logro sacar ninguna con el camote. ¿Por qué razón no logro sacarla a ninguna con el bulbo? Y es que, pues como les comentaba anteriormente, este trevo enraiza bien profundo. Y esta maceta es pura raíz, ya que esta suculenta tiene mucho tiempo aquí. Entonces están bien aseguradas al sustrato, a las raíces de la planta. Y por eso así nomás no se desprende al momento que yo les jalo y solamente salen las hojas. Miren, de su tallo desnudo comienzan a salir nuevos brotecitos, nuevas plantitas. Miren por aquí. Miren por aquí. Casi que ni se visualizan. Miren, este tallo ya está bastante leñoso. Miren. Y si logran visualizar cómo está allá. No sé si trasplantarla. Que al momento que la trasplanto ya pierde el agarre que tiene en la maceta y ya no va a colgar. Entonces lo que yo suelo hacer en este tipo de caso es, como vemos aquí que todavía hay espacio, con cucharita le meto sustrato abonado para que esta preciosura siga creciendo. Ya que no me muestra ningún problema, como logramos visualizar, ni de cochinilla, tampoco logro ver nemato de sus raíces. Entonces lo que yo hago es lo que le comento. Para no estarla moviendo, no estresar a la planta y no pierda su fuerza, su agarre a la maceta. Ya que si lo hago todo esto se me volvería a caer. Aunque lo que por ahí veo que hacen es, con unos cierros, unas pinzas, agarrarles en el sustrato. Pero cuando la planta pesa mucho, como es en este caso, no funciona. Porque ya la he tratado de hacer con la Bractoveria frettaise. Miren, hasta acá estas hojitas secas de por aquí abajo que veo que tiene. Por acá tiene más hojitas secas. Uy, por acá se me ha estado quedando otro poco con estas hojas secas. Miren. Hojas secas. Entonces esta es una suculenta, al igual que la Gractopetalum supreme, están al intemperie. Y al igual también que esta, miren, no tiene problema con una lluvia porque tampoco tiene hojas amarillas. Más bien también tiene hojitas secas. Vamos a irle sacando. De igual forma, miren por acá. Hojitas secas. Entonces, ahí está. Por aquí tengo otra preciosura en un baldecito ya bastante deteriorado. Que tampoco lo quise mover. Y lo único que hice fue ponerle unos esquejitos más y un pocotón de hojas que se desprendieron. Miren, por aquí hay, miren. Y ya está llenando otra vez porque estaba, lo que era aquí estaba vacío. Y las rocetas colgando. Entonces lo que hice es poner todas las hojas que van quedando así. Miren como estas. Bastantes alargadas de la roceta. Y lo que iba haciendo era ponerla aquí. Se me arrancó mal la hoja. Y eso es lo que hice. Y miren, ya está lleno aquí. Qué precioso. Por acá tiene una hoja seca. Ay, del árbol. No lo alcanzo casi. Y mi dama de la noche por aquí. No sé si se acuerdan de uno de los videos anteriores arreglando esta parte. Yo les mostré que les puse un tutor porque estaba muy desparramada. Y sus hojas se estaban enlodando mucho. Miren como ya están preciosas. Ya no se enlodan porque ya no están tocando el piso. Miren. Pero el alambre con el que las estoy sosteniendo. Veo que se ha oxidado. Este no. Este está nuevo. Pero les quería mostrar esta preciosura. Miren. Me va a dar una floración. Esta está a pleno sol. Al principio se quemaba. Pero miren. Ya no se quema. Ya se adaptó a este solazo. No sé si la cámara logra enfocar. Pero ahorita está a pleno sol. Miren. Sol del mediodía le da completamente a esta plantita. Y al principio se quemaba. Pero ya no lo está haciendo. Ya se acostumbró. Pero miren. Tiene brotecito por todos lados. Por acá tiene otros brotecitos. Y por acá abajo. Pues también. Viene otras florcitas. Qué preciosura. Miren. Estas son las hojas al principio que se quemaban. Todavía está por ahí la cicatriz. Pero ya las otras ya no las está haciendo. Está preciosa. Les quería mostrar. No tiene nada que ver con el tema. Pero quería mostrar el avance de esta preciosura. Y la siguiente. Miren cómo está esto. ¿Qué es esto? No está tan compacta. Debería de estarlo. Pero bueno. Vamos a sacar a ver cómo tratamos este hongo. Que veo que es la única que tiene. Pero si ya tiene una. Hay que acomodar las otras. Y miren cómo está bastante alargadas. Y hojitas secas. Entonces vamos a limpiar esta maceta. Aquí hay. Creo que. A ver. Hay. Elegance. La Fred Love. La Leticia. Y un Calanchoe. Vamos a sacar. Con la mano primero. Lo hago más rápido. Las que puedo agarrar. Veo que este sustrato está bueno también. No se ha estado mojando. Así que está seco. Como para hacer los cortes. También es algo que me favorece. Entonces. Cortamos. Podamos. Aunque si corto y vuelvo a trasplantar. Ya no van a entrar aquí todas. Otras. Eso. Tengo por seguro. Miren. Aquí veo que esta. Preciosura. Se han hecho dos tallos. Y ahora está colgando. Vamos a ir desenterrando. Aquí salió una. Voy a aprovechar y sacar estas hojas secas. Todas estas hojas secas. Así se ven las rocetas. Y así miren. Cual más veo que está más. Muy alargada. Esto está bien. Vamos a dejar esta aquí. Solamente a sacar hojas secas. Esta de aquí. Como que estaba muy virada por allá. Yéndose para otro lado. Vamos a ver como la agarro por aquí. Para que le dé espacio a estos hijitos. Que van saliendo también de este lado. Esta es la única hojita que está con hongo. Vamos a retirar esta hoja. Esta hoja que está bien pegada. Ahí salió. Bueno. Voy a sacar esta. Listo. Ahí fue. Ese fue todo el relajo. En este espacio. Miren. Ya está todo más limpio. Despejadito. Las hojitas para que se sigan propagando. Me sigan llenando este espacio que está quedando aquí. Debido a que las suculentas están comenzando a colgar. Al igual que la maceta anterior que les mostré. Entonces. Al igual que también esta Echeverría Elegal. Miren. Las rocetas de aquí están compactas. Pero miren su tallo. También es otra suculenta que se está haciendo colgante. Ya que todas quieren colgar. Vamos a excavar por aquí. Para que del tallo que está desnudo. Pues saque raíces. De este lado creo que debería de ser el guapito. Ajá. Vamos a ir bonito para no desojar las otras. Exactamente. Ahí. Miren. Ahí fue. Y esta grandulona como que ya no entra aquí. No, si entró. Vamos a poner aquí. Está bastante ladeada. No le ha estado dando buena iluminación. Ahí nomás le pongo. Ya como igual tiene raíces en el tallito. Ya se agarrará del sustrato. Así quedó esta macetita. Por aquí. Continuando con la limpieza. Tenemos esta macetita. Es la misma suculenta anterior. Pero miren como esta tiene otro color. Y esta está más compacta. Eso quiere decir pues que esta le da. Están en la misma repisa. Pero esta está recibiendo más iluminación. Está más lila. Y la otra está más gris. Está un poquito ya alargándose. Miren. Así se ve desde abajo. Está en esta macetita reciclable de un foco. Voy a sacarle todas estas hojitas secas de abajo. Vamos a retirarla. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es recomendable retirarle estas hojitas secas? Pues porque las hojas secas más la húmedad atraen a bastante plagas indeseables. Entonces para evitar la cochinilla que es la que más se aloja en este tipo de situación. Es preferible retirar estas hojitas secas antes que aparezca esta plaga. Hasta el momento no me he encontrado ninguna con cochinilla. Pero como para empezar el video me toqué con la sorpresa del cactus. Eso más que seguro alguna oruga se me lo ha estado comiendo. Pero no lo alcanzé a visualizar en el sustrato. Tengo que estar más pendiente de él. A ver si por si acaso sigue la oruga. Miren. Ahí ya quedó limpia. Lo que sí veo es que está bastante húmeda. Eso quiere decir que se ha estado regando mucho en donde está. Y como el plástico tiene bastante hueco. Como les comenté en el video anterior. Quizás esté en alguna gotera. Por eso está tan húmeda. Pero la ha hecho bien. Está preciosa. Mi fret hay gigante. Así está por el momento. Miren. Esta es la mamá de las reproducciones de las otras. Los que logran visualizar en otros videos. Esta es. Y pues bueno. Tiene muchas hojitas deshidratadas. Vamos a sacarle. Estas también. Tiene bastantes hojas secas. Irles retirando. Miren cómo está. Dos de estas ramas se cayeron. Y por más que traté que se quedaran allí. No lo logré. Miren. Por aquí vamos a sacar estas. Hojita que no está agarrada. Esta preciosura ya está bastante colgante. Tengo que tener en cuenta para no dañar. Por acá también tiene ya bastantes hojitas secas. Esta también la trasplanté hace poco. Por eso perdí dos de las ramitas que colgaban. Perdí. Y no sé si se acuerdan. Pero estos tallos estaban más alargados. Resulta que ya están tan largos. Y grande la roseta. Que ya el tallo no soporta el peso. Y colgaron más. Miren. Colgaron y han salido más hijuelitos. El sustrato está lleno de hojas secas también. Esta veo que no se me está mojando con la lluvia. Porque veo que el sustrato está seco. Voy a mostrarles del lado de acá. Miren. De esta roseta viene saliendo un hijito aquí. Y así estamos con esta preciosura. Por acá tiene todavía hojas secas. A retirar. Ahí está todavía tiene. Miren. Por aquí. Por aquí abajo. Por acá. Ya le fui quitando ahí una hojita. Y por aquí me topé con un grave, grave problema. Este tallo de aquí. Que no se logra ver. Este, este, este de aquí. Se está pudriendo. Y este de aquí es el que se soltó una roseta grande. Vamos a ver si lo puedo sacar. Está bien agarrado. Miren. De aquí. El tallo se ha podrido. La roseta. Sí la tengo. Pero ahí fue. Ahí fue. No quiero llevarme otras. Por ahí fue. La saco hacia un costado. Y talán, talán, talán. Ha venido con un hijito. Ay, 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 ay. Aquí está. Miren. Uf. Y está lleno de cien pies. Miren. Los cien pies en la maceta se tragan los tallos que se están pudriendo. Y de eso se encargan estos animalitos. Y se preguntarán, Yuri, ¿y esas cosas no son plagas para la maceta, para la planta? Y pues sí. Si vemos así demasiado. En este caso se ven así porque estos animalitos se alimentan de estas cosas. Las cosas que se pudren, raíces podridas, plantas podridas. Las hojas que se pudren también en la maceta. Por esa razón le estoy dando mantenimiento a las plantas, a las suculentas. Que no pasen este tipo de cosas. Porque este animalito, este cien pies, se reproduce recontra que rápido. Y demasiado si se vuelve una plaga. Entonces aquí tengo que esto, echar algún insecticida casero. A ver que se desaparezca un poco. Y también pues este tipo de insecto vive en la humedad. Entonces otra forma más fácil también, más demorada pero fácil a la vez. Es dejar que la maceta, el sustrato pase bastante tiempo seco. Ya que este animalito se procrea en los lugares húmedos. Mientras más tiempo pase seco el sustrato, este animalito se irá desapareciendo de la maceta del lugar. Entonces lo que tengo que hacer aquí es hacer que este sustrato pase más tiempo seco. Pero también suele sufrir mucho la planta. Si yo dejo que esta planta se deshidrate más, voy a perder mucho más hojas. Las rocetas quedarán más pelonas. Pero al mismo tiempo me voy a estar deshaciendo de este tipo de plagas. Otra cosa que también puedo hacer es ocupar algún insecticida. Pero como ya sabemos, los insecticidas también causan daño en el sustrato. Ya que así mismo, como sabemos, así como matamos insectos malos, también pues matamos insectos buenos que le hacen bien a la planta. Microorganismo del sustrato que nos ayudan al desarrollo de nuestras plantitas. Y otra macetita para darle mantenimiento es esta, miren. Esta reciclable con esta hermosa Gractoverias Douglas Hood. Se ha llenado de hijuelitos porque cuando puse eran dos tallitos. Y miren, vamos a sacarle estas hojas secas. La lluvia les ayuda a algunas, a las Gractoverias y a las Echeverias les encanta. El riego les encanta. Pero te debo tener muy en cuenta de que no se quede el agua estancada por mucho tiempo encima de la roseta porque me la suele podrir. Y al mismo tiempo, pues como les he comentado, esperar a que el sustrato seque antes de que le vuelva a dar otra vez la lluvia. Para evitar pudrición. Miren, aquí le he puesto un cactusito y ya está colgando. Vamos a sacarle estas hojitas. Tiene bastante hojitas secas, pero no sé cómo sacarle sin lastimar sus rosetitas. Miren, aquí tiene un tallo podrido. Se ha podrido, no ha sacado hijuelitos. Bueno, ha sacado hijuelitos, aquí tengo. Miren, ha sacado hijuelitos, pero se ha podrido. Vamos a sacarle este retoñito que está, a botar el tallo podrido y a enterrarle. Hacele un huequito aquí y la pongo. Ahí quedó. Por acá está el otro que se quedó en medio camino. Vamos a hacerle también aquí un huequito y le ponemos. Y listo, ya quedó sin hojitas secas. Miren, qué preciosísima está esta macetita. Uy, aquí hay otra hojita. Voy a poner esta Echeveria, esta Gractoveria Fred Ice, aquí también, para que llene de este ladito, crezca. Ya que salió, pues, del otro tallito. Muchísimas gracias por acompañarme en un videíto más, por ser parte de esta aventura jardinera que les comparto semana a semana. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y a regalarme un me gusta. Chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, la tarde. Chao. Chao. Gracias por ver el video